Todos los habitantes de este planeta están migrando en masa. Animales y humanos buscamos un mejor terreno y condiciones para vivir. ¿Pero en qué momento los lugares dejan de ser amables para nuestra existencia? ¿Cómo nuestras actividades y decisiones impactan el planeta? ¿Podemos frenarlo? ¿Cómo? Invitamos a Michel Brunet, doctor en paleontología de la Universidad de París-Sorbona y doctor de estado en ciencias naturales en la Universidad de Poitiers. Michel realizó el hallazgo de los restos fósiles del homínido, primates que incluye al hombre y sus parientes cercanos como gorilas y chimpancés. Este descubrimiento es el más antiguo encontrado en el mundo, con cerca de 7 millones de años de antigüedad. Lo siento mucho, pero es todo lo que sé decir en español. Nadie, perfecto, yo soy francés, ya es algo, ¿no es cierto? Ahora voy a hablar en francés. Queridos amigos, forzosamente es sorprendente para ustedes ver un paleontólogo participar a un congreso del futuro, ¿no? Es raro, ¿no? Porque los paleontólogos en general hablamos de las cosas antiguas. Eso es lo que voy a hacer, de hecho. Y les voy a decir por qué, porque origen, evolución y futuro de la familia humana, o sea, nuestra familia. Les voy a decir algo importante. Todos somos africanos. Y fuera de África, somos todos migrantes. Todos. Todos nuestros antepasados vienen de África. Todos. ¿Se me escucha o no? No se me escucha, ¿qué pasa? Es mejor así, ok, bueno, ¿por qué no? Es algo importante y no es otra cosa que ciencia, científicamente, actualmente. Todos los antepasados de las personas o de las especies conocidas, los más antiguos son africanos. En la hora actual, en el estado actual de nuestro conocimiento, el más antiguo de nosotros, yo tuve la gran suerte con mi equipo de descubrirlo. En Chad, en el sur del Sahara, 7 millones de años, 7 millones de años, comparándolo con algo. Lucy, la abuela de la humanidad, tiene 3 millones 200 mil años nomás. O sea, Lucy es más cercana de nosotros, 3 millones, que es cercana de Tumay, 4 millones de años, ok. ¿Qué significa eso? Nuestra historia tiene por lo menos 7 millones de años. Pero imagínense, estamos tan bien en África, porque el más antiguo, el miembro más antiguo de la familia humana conocido fuera de África, está en la hora actual, conocido en Georgia, al sur de Tumay, y estamos hablando de un millón coma ocho. Uno punto ocho. Ya hemos pasado cinco millones de años de nuestra historia, los hemos pasado en África. Decir que todos somos africanos, es una realidad científica. Y forzosamente, si nuestros antepasados son africanos, entonces nosotros... ¿Quiénes somos los que dejamos África? Tuvimos mucha suerte. No había muros. Pudimos dejar fácilmente África. Ahora es un poco más difícil. En muchos lugares. Les voy a mostrar algunas imágenes. Aquí está Darwin, el padre de la evolución. Algunas palabras importantes. Recuerden siempre, la evolución es imprevisible. Si ustedes me preguntan, ¿cómo vamos a evolucionar? Nadie lo sabe. Tampoco la gente que contesta lo sabe realmente. Científicamente no se sabe. Es ciencia ficción. Ciencia ficción no es ciencia. Pero en ciencia hay una certidumbre, sí. Una sola. Es nuestra incertidumbre. Es formidable, ¿no? Porque cuando uno busca, uno encuentra. Si no encuentra, es que no está buscando. Entonces, no crean que mi vida fue un largo río tranquilo. No, han habido extinciones de masa en mi vida como ser humano. Estas son las principales. La última es la que conocen todos. La quinta, es la más débil, la más pequeña, en cantidad de especies desaparecidas. Ahí es donde desaparecieron los dinosaurios. Esa es conocida, ¿no es cierto? Esta extinción de los dinosaurios, menos mal. Si no hubiese ocurrido esta quinta extinción, no estaríamos aquí. Este congreso sería un congreso de dinosaurios. Pero la extinción de los dinosaurios permitió la radiación de los aves. Eso se ve aquí en la imagen, la radiación de los mamíferos. Y dentro de esos mamíferos, la radiación de los primatas. Ese es el grupo al que pertenecemos, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tienen esto en la imagen, en el slide de la izquierda. Bueno, es una postal de Tailandia que a mí me encanta. No se parece para nada a la cabeza de los parisinos en el metro en la mañana. Entre las 7 y las 8 de la mañana no se parecen para nada. Son mucho menos felices que estos animales. Pertenecemos al grupo de los antropoides. Estos antropoides, bueno, como lo ven, son como dos equipos de fútbol. Los azules, ¿conocen esto? ¿Quién sería? Chelsea. Chelsea, ¿quién es de Chelsea? Tengo algunos corelas de aquí. Y los rojos podrían ser Liverpool, me gusta. Nos diferenciamos en torno a 40, 50 millones de años y los antropoides comparten un antepasado común. Están los antropoides que ustedes conocen bien aquí en América Latina, los simios de América Latina, que son los grupos hermanos de los simios del Antiguo Mundo. Y nosotros los humanos pertenecemos al grupo de los simios del Mundo Antiguo. Yo estoy con mi equipo en este momento y con colaboradores chilenos. Estamos investigando los antepasados de los simios de Sudamérica. Imagínense, hace 40 millones de años, el último máximo climático que hubo. Había un bosque tropical húmedo en el Antártica, en América del Sur, en África, en todo el suero oeste asiático, y en la placa arábica también, y en un bosque tropical húmedo que tienen simios. Hace 40 millones de años, podemos predecir que encontraremos los antepasados de los simios sudamericanos en Antártica. Aquí, en América del Sur. Si pasamos a nosotros, nosotros somos parte del grupo de los simios del Antiguo Mundo, como lo he dicho. La última dicotomía entre chimpancéos y nosotros. Ahí está la separación. Tumaya tiene 7 millones, esa dicotomía quizá tiene más años, 8, 7, 8 millones. Yo creo más en torno a 8 millones de años. África es naturalmente la cuna de la humanidad. Con mi equipo hemos encontrado los primeros representantes de nuestra familia en el oeste del Gran Riff de África. Encontramos uno. Este. A 3.500.000 años. Miren si está muy bien conservado esto. Y aquí, un punto azul a 3.500.000. Hicimos un poco como Armstrong cuando llegó a la Luna. Puso una bandera. Y como no sabía nada de la Luna, bueno, nosotros tampoco sabemos mucho del resto de África. Pero pusimos un puntito azul. Estábamos ya a 3.500.000 de años. Llegamos. Aquí está Tumay, 7 millones de años. Ahí está Tumay siempre con escáner. La pudimos reconstituir con escáner. Aquí está la forma de su cráneo en el momento donde falleció, en el que falleció. Reconstruimos su cerebro. Aquí está el parecer que tenía. Bueno, aquí va el entorno, el contexto en el cual nosotros nacimos. Un entorno mosaico con agua, ríos, lagos, pasto, praderas, árboles y bosques. Este fue nuestro entorno de origen. Tres puntos rojos en África, los más antiguos, el más antiguo es de Chad, 7 millones. Los siguientes en Etiopía y en Kenia están a 6 millones. Estos resultados fueron publicados. Muchas veces se habla del lineaje humano. El lineaje en realidad es más un arbusto que un lineaje. Miren, miren que son arbustos. Miren, en algunos momentos han habido 4 o 5 especies de homínides. Y ahora, miren, fíjense en algo sorprendente. Quizás incluso preocupante, hace 10.000 años. O sea, más o menos entre 10.000 y 5.000 en el momento en que nos hicimos sedentarios, agricultores, éramos 5 millones. Y 10.000 años después, somos 8.000 millones. Vamos a tener un planeta demasiado pequeño. Todos estos resultados son los resultados de un trabajo de equipo. Y quería decirles, hay que ser pesimista o no, yo no lo soy. Yo pienso que la educación nos permitirá ir hacia la buena dirección. Yo creo muchísimo en la educación. Las jóvenes generaciones deben aprender y aprenderán y le enseñarán a sus padres. Este es el más antiguo de todos nosotros. Este es un molde que tuve el placer de entregar al presidente del comité, Guido Girardi, cuando se hizo presidente del Senado. El día en que llegó a la investidura en el Senado. Bueno, como estoy hablando de Guido Girardi, permítanme. Decirle, permítanme decirle, hasta qué punto el trabajo que él está llevando con todo su equipo aquí en Chile, desde ya el año 2011, ha sido un trabajo ejemplar. Él hizo, fue vanguardia, mostró el camino, ciencia y ciudadanía, política y ciencia. Él debe ser realmente felicitado junto a todo su equipo. Fue una iniciativa rara, única, y que es un ejemplo internacional. Esta casa en la cual nos encontramos, esta bellísima casa del Senado chileno. Vio aquí mismo, en esta sala, dentro de los científicos más importantes del conjunto de estos continentes. Y estos científicos vinieron aquí, gracias al Congreso del Futuro. Reconocimiento último e internacional. No tengo información particular, pero estoy convencido de que el Congreso del Futuro fue uno de los elementos que hicieron posible que ocurra la COP26 aquí mismo, en Santiago de Chile, prontamente. Y por todo eso, creo que merecé grandes aplausos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Michelle. Seguimos en el panel junto a Laura Gallardo. Ella es directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resilencia y Profesional.